¿Cómo conseguir a Lugia en Pokémon Rojo y Azul? Como mencioné en mi anterior vídeo, es posible capturar a Lugia en primera generación. Que esto, ojo, puede pasar y además está dentro del juego. Esto tiene truco, así que... ¡Atención! ¡Click Byte! En Pokémon Amarillo existe mi signo, que es literalmente... Mira, da igual, no lo voy a explicar. ¿Quieres saberlo? Ve a mi anterior vídeo. Perra. Básicamente, este juego estaba lleno de datos acumulados, que nadie borró. Entre ellos, Pokémon que su numerosa decimal sobrepasaba a los números de Pokémon que existían entonces. 150 o más quedan aún por ver. Maestro Pokémon es lo que yo quiero ser. Y tanto, y tanto que queda aún por ver. Y en esos datos no solo existían Pokémon que no fueron aprovechados. También eventos, peleas, como la pelea secreta contra el profesor Oak. Si os interesa que hable de esto, por favor escríbeme en los comentarios y seguro que haré un vídeo sobre ello. No, va en serio ponerlo en los comentarios. El caso es que cada mi signo corresponde a un Pokémon de incluso Hoenn, o un Pokémon beta que jamás llegó a ver la luz. Esto ya pa' otro vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un glitch puedes capturar un misigno, que en realidad es un loot ya o puede ser un trico. Y de este modo, al trasladarlo a otro juego, este misigno tomará su verdadera forma. Y si ya lo pasamos al home, tenemos un trico totalmente legal capturado en Game Boy Color. Y decían que no existían más que 150 Pokémon, ¿eh? Muchos de vosotros contestasteis correctamente la pregunta del anterior vídeo. Y efectivamente, era Raidon. Bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Ahí va ahora una un poquito más difícil. ¿Sabes de qué canción se trata? Ponlo en los comentarios. Y lo veremos en el siguiente vídeo. Ya está, ya cumplió. Voy a ir.